¿Cómo va este tema de la acción de protección presentada para que el señor Patricio Carrillo no pueda ser posesionado cuando se instale la nueva asamblea luego de que tuviese una votación muy importante? Y como antecedente, el señor Carrillo fue censurado cuando fue ministro de... Guillermo Lazo fue ministro, ¿no? Sí. Ok, adelante. Ramiro, buenos días. Te saludo Eduardo Peña. Bienvenido a Punto de Orden. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes, gracias por la invitación. En efecto, el día de ayer se anunció por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que presentarían una acción de protección dirigida a impedir que el general Patricio Carrillo pueda posesionarse como asambleísta luego de haber sido el asambleísta más votado, con un millón ochocientos mil votos. Ellos basan su impugnación en que al haber sido censurado en un juicio político, de acuerdo al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esa censura establece una inhabilidad para ocupar cargo público en los siguientes dos años y que encontrándonos dentro de esos dos años, él no podría ocupar el cargo. Lo que ellos olvidan es que el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está muy por encima de la ley, que tiene rango constitucional, establece claramente que solamente se puede limitar los derechos políticos de una persona mediante una sanción cuando sea una sentencia condenatoria penal. La censura de la asamblea no implica la no participación en un proceso democrático. De ninguna manera, de ninguna manera. Y es por eso que se le permitió, por parte del Tribunal Consencioso Electoral, participar en la lida electoral a Patricio Carrillo. Y lo lógico es que si se le permite participar, pues también que se le permita posesionarse el cargo para el cual fue elegido. Vamos a la armazada. Ok, entonces, como están las cosas, esta acción de protección no tendría ni pies ni cabezas, teóricamente. No, totalmente. No tiene pies ni cabeza porque, además de los argumentos que he dado y que han sido convidados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos López Mendoza versus Venezuela, la acción de protección como tal no tiene, como usted acaba de decir, ni pies ni cabeza porque en una acción de protección se tiene que determinar quién es la persona vulnerada en sus derechos y cuáles fueron los derechos vulnerados. A nadie se le vulnera el derecho por el hecho de que Patricio Carrillo se posesione de la curul que ha ganado en una elección. Claro, pero la siguiente pregunta es entonces, pero ya el Consejo Nacional Electoral, al aceptar la inscripción, dio por sentado que el señor no tenía ningún impedimento, es decir, tarde... Pero por supuesto. Sí. Por supuesto, porque no se puede dejar, y es más, hay un antecedente, al exalcalde Yunda también le dejaron participar, y sabían perfectamente que si el alcalde Yunda ganaba podía posesionarse. En este caso, al general Carrillo le dejaron participar porque sabían que de ganar podía posesionarse, no iba a tener ningún problema para posesionarse. Ok, clarísimo. Fernando. Una pregunta primero, muy rápida. ¿El contencioso electoral puede hacer algo en estos momentos o ya no? Bueno, esperamos que no tengamos que recurrir a ningún tribunal ni a ningún juez para hacer valer los derechos de Carrillo. Son los asambleístas de la Revolución Ciudadana los que han iniciado acciones jurisdiccionales con el fin de impedir que Carrillo se posesione como asambleísta. Carrillo no tiene ningún problema. El día en que se le convoque, él tendrá que ir a recoger sus credenciales y a posesionarse en su curul y en su despacho. Pero bueno, es la Revolución Ciudadana que está... que es la Revolución Ciudadana la que está obsesionada con impedir que Carrillo pueda ejercer su legislatura. ¿Por qué motivos, por qué razones cree usted que no quieren que llegue a la curul? Bueno, en eso son razones eminentemente políticas, es evidente la participación que tuvo Patricio Carrillo como comandante general de la policía en su momento y luego como ministro del interior. Lo han visto como un contradictor político siempre y, por supuesto, esa nota la perdona. Pero ese no es mi ámbito. Yo no estoy dentro de lo político, lo mío es lo jurídico y dentro de lo jurídico, Carrillo tiene toda la potestad de posesionarse. Sin duda, y ya fuera de lo político, sino en concordancia con lo que fue la participación en el proceso electoral de Patricio Carrillo junto a Fernando Villavicencio. Incluso estuvo cerca él el momento en que se produjo el atentado. Claro está, él salía por atrás, por adelante salió Fernando Villavicencio y fue quien recibió las balas. Pero digo yo, en esas circunstancias, si llega a... Bueno, usted dice que él va a asumir la curul. ¿Cree usted qué punto fundamental, esencial desde el inicio va a ser la creación de una comisión para que se investigue y se dé con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio? Por supuesto, y ese es uno de los temas que hay sectores que temen que salga la verdad a flote. Y por supuesto, Patricio Carrillo será quien abandere una comisión que vaya dirigida a investigar quién estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Muy bien. Bien, a ver, y ya que tenemos aquí, Ramiro, un comentario sobre el tema de corte del Consejo Nacional, del Consejo, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a ir el señor Allen Berber el día lunes 25 a esta audiencia que lo han citado. Con la Corte Constitucional. Con la Corte Constitucional. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Cuál debe ser el actuar de la Corte Constitucional respecto de este tema? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana ha transgredido claramente la prohibición establecida en el dictamen interpretativo de 2019 emitido por la Corte Constitucional que prohibía la auditoría y revisión de los procesos de selección. En el caso de la fiscal hicieron lo que les dio la gana durante dos meses con el voto conforme de cuatro de los consejeros, ¿no? Me refiero a Verduga, Pera, Verdesoto y Salto. Pero bueno, ahora que ya se ven en la picota, que se ven, que están viendo, pues, la lidocina muy cerca, parece que han ido recuperando sensatez, pero ya la transgresión está hecha y creo que la Corte Constitucional tiene que actuar de conformidad. Es decir, yo creo que la actuación de la Corte debe ser contundente y una sola. Sí, tenemos un poco de problemas con... ¿Aló? Sí. Ahora, ahí está, dale. Ahí, sí, lo que les decía es que creo que la actuación de la Corte Constitucional debe ser muy firme y debe ser de un solo golpe, porque es impresentable que una tras otra cada Consejo de Participación Ciudadana quiere pasarse la Constitución por debajo, quiere hacer lo que les da la gana, ya lo hicieron el cura Tuárez y su combo, ahora vemos que esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana vuelve a hacer exactamente lo mismo y creo que es necesario poner un punto final a esto, como en su momento se le puso un punto final al señor Tuárez. Sí, y precisamente, ¿cómo hacemos? Y usted como un gran jurista, como lo es presidente, fue del Colegio de Abogados de Pichincha, ¿cómo terminamos con este Consejo de Participación Ciudadana para el futuro? Recuerde usted que hubo pronunciamientos amplios de la sociedad ecuatoriana, de la población ecuatoriana, de no querer la existencia de este Consejo de Participación. Pero, ¿cómo lograremos que ya fenezca, que no exista y que existan solamente los poderes del Estado tradicionales? Bueno, a ver, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana se necesitaría convocar a una asamblea constituyente y ya lo dejó claro la Corte Constitucional en su momento. Lo importante es que el Consejo de Participación Ciudadana no tenga, sobre todo, la potestad de nombrar funcionarios de control y de justicia, porque ahí es donde viene la manipulación. Eso es imprescindible. Y eso se podría hacer con una consulta popular en la que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con quitarle esas atribuciones y que vuelva esto a legislativo, como sucede en todas las democracias desarrolladas. Que no es una solución perfecta, por supuesto. ¿El legislativo tiene problemas? Sin duda alguna. Pero, sin duda, resulta mucho más democrático una decisión tomada entre 137 legisladores que entre 7 personas que, además, muchos de ellos llegan haciendo Trump, porque recordemos que transgredieron la prohibición de endoso partidista. Así que, y yo creo que esa es la solución. Y por el otro lado, en el caso específico de este, la solución es la destitución, que la Corte Constitucional tiene toda la facultad de hacerlo. Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Ramiro, una pregunta más. Ambos candidatos hablan de una posible consulta popular para diferentes cosas que quieren hacer apenas ganen la elección del 15 de octubre. ¿Cuán factible es, cuán posible es que un candidato recién llegado pueda llamar a una consulta popular? ¿Qué necesita hacer para que se la apruebe? Me imagino que tiene que ir a Corte Constitucional también. Bueno, el presidente electo o presidente electa tendrá que solicitar a la Corte Constitucional un dictamen autorizando una consulta popular, autorizando cada una de las preguntas que vayan a plantear y en base de eso convocar. Y yo creo que eso lo tienen que, además, como es un periodo de apenas 14 meses, tienen que convocar de inicio e inmediatamente. Correcto. ¿Qué tema cree usted que debe ser consultado? Bueno, hubo varios que consultó Lazo que fueron muy interesantes y que lastimosamente por la impopularidad del gobierno no pasaron. Como este mismo del Consejo de Participación Ciudadana, como el tema de la extradición, que es un mecanismo de lucha contra el crimen organizado sin lugar a dudas. Y creo que por ahí un par de preguntas más y ya está. Bien, muy bien. Ramiro García, muchísimas gracias por venir a Punto de Orden. Esperamos tenerte más adelante nuevamente. Muy amable y muchas gracias a usted por la invitación. Siempre un gusto poder compartir. Gracias, Ramiro.